y amigos de periscope de 724 noticias muy buenas tardes como les va pues bueno yo me encuentro en estos momentos exactamente sobre el paseo de la reforma al cruce con la avenida de los insurgentes elementos de la secretaría de seguridad pública el subsecretario policiaco luis rosales gamboa pues bueno se encuentran en estos momentos agilizando la circulación ya que en los próximos minutos se cerrará el paso de vehículos aquí en la avenida de los insurgentes y reforma y es que bueno pues ha iniciado ha salido del ángel de la independencia con dirección hacia el zócalo capitalino con la marcha de los familiares y padres de los 43 jóvenes desaparecidos de ayotzinapa guerrero hay que recordar que hoy 26 de enero del 2017 se conmemoran exactamente 28 meses de la desaparición de estos jóvenes de la normal rural isidro burgos así que bueno pues el paseo de la reforma con dirección hacia bucarelli e insurgentes ya se encuentran cerrados los carriles centrales por esta marcha que les reitero salen del ángel de la independencia esto para quien se desplaza de la zona de la estela de luz de la zona del circuito interior pues únicamente funcionan los carriles laterales los cuales son precisamente los que en estos momentos elementos policíacos están agilizando la vialidad el sentido opuesto con dirección hacia reforma lomas la circulación sin ningún problema para quien viene procedentes de la zona de avenida hidalgo de la zona de bucarelli va a encontrar la circulación totalmente aceptable algunos asentamientos en este cruce ya que hay personas que precisamente se atraviesan de manera intempestiva pero nada para abandonar este importante día así que bueno pues ya lo saben ocupado en estos momentos los carriles centrales del paseo de la reforma la vanguardia de esta marcha está exactamente llegando a la altura de las oficinas de la pgr hoy les reitero 28 meses de la desaparición de los normalistas de ayotzinapa guerrero en esta acción global por ayotzinapa una más que se lleva a cabo aquí en la ciudad de méxico así que bueno pues la información que les tengo recuerden que a través de triple w siete veinticuatro punto mx pueden seguir el detalle de las noticias por supuesto lo que ocurre aquí en méxico y en el mundo así que bueno pues hasta entonces más adelante seguiremos informando vamos a desplazarnos con ellos con dirección hacia la zona del zócalo capitalino no se duerman